PAM 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 Estoy fuera, estoy fuera Me he ido al merca a comprar cositas que me estaba quedando con hambre no he tenido leche con mucho sal No he podido desayunar en principio porque luego he ido a la habitación de ganas y le he robado leche Me he llevado mis galletas pero le he robado la leche y el KORAKAU porque soy así de guay que tenía yo que deciros me caéis todos muy mal que vaya a clase en pijama pensáis que eso es normal a clase en pijama de verdad botad otra cosa si sigue siendo lo más botado voy voy en pijama pero madre mía hay que tener más de leche y ya está ya sabéis que he salido fuera por lo menos el reto de salir fuera sí que lo he hecho reto ir a clase no y ya está nos vemos mañana no me aseguro adiós